abrazito venga que bien dura que bien que bien los brazos como lo conoce ahora vamos a ver la faceta de papá de eduardo abuelo mire hola bebé que lindo hola bebé usted joró la voz de su abuelo reconoce aquí está abuelo bonito y tu abuela y tu abuelo donde está como se quiere que bendición cinco meses grande eduardo andré queda atento escuchándonos en la mañana sobre todo don eduardo le reconoce la voz y por eso es que cuando lo ve lo ubica fácilmente y le extendió los brazos hola bebé que bello hola bebé que cosa más linda vengase para acá vengase para acá don eduardo carolina abraza a los dos y no hay problema si no 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 hay problema yo aquí los apoyo porque yo le voy a decir algo él no quiere confesar pero está nervioso me dice estoy no sé qué hacer vengase para acá aquí a los dos este es un mundo desconocido para él pero es que es bien curioso ¿verdad? qué lindo bueno seguimos solo mencionar don eduardo que ellos también hacen eventos también sí también hacen eventos mire pueden ir a una recepción tenemos eventos tenemos nuestros números de teléfono 39 89 22 28 98 35 10 11 hacemos eventos a domicilio bien siempre pues esperamos tenemos promociones importantes tenemos el reto pevete el reto pevete ha sido una promoción que le hemos implementado es un sándwich de 60 centímetros y la persona tiene 45 minutos para poder comerse y si se lo come ¿qué se gana? un pevete gratis el siguiente día el que guste ¿entero? entero hay uno que se lo come todo han participado varios valientes solo tres no, este se come todo porque tiene ¿cómo se llama? solitaria tiene la solitaria la tiene revuelta la anda ahí mire que es que cuando usted habla o sea detecta la voz detecta la voz para don André mire mire Eduardo André qué bello o sea él escucha la voz mire dígales algo ya eh mire 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 ahí está o sea él abre sus ojitos bueno entonces nos vamos para uy mire eso qué bello para donde nos vamos qué rico para donde hijo o sea ese como se llama el mundial el mundial el mundial tiene de todo tiene son papas con nuestras carnes lleva un poco de queso con todas las carnes carne carne la juegan bien con todo ese menú hay casi en el final esto puede servir una entrada es un plato para compartir así es y para participar en ese concurso que tienen ustedes usted llega usted llega con nosotros y dice que adiós Eduardo André ya te va gordito qué bello tiene dos gracias linda la combinación mire qué bello ya vamos el abuelito Eduardo abuelito el abuelito Eduardo tengo tres nietos sí él es el más pequeño qué bello pero es una sí como como